Si en alguna ocasión la cadena se sale de la corona trasera, el procedimiento más sencillo es semiplegar la bici, tirar el tensor para liberar la tensión de la cadena y simplemente llevar la cadena a su sitio, sobre la corona, cuando desplegamos la bici la cadena ya estará correctamente colocada.